¡Muy buenas tardes y bienvenidos! ¡Bienvenidos sean todos a Decime que sí! ¿Qué tenés ahí, Duilo? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tenés ahí? Muy bien, muy bien. Perfecto, arrancamos la mañana. ¡Uy, la mañana! No, no, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a la mañana? Quedó pensando en algo de la mañana. Sí, 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 sí. No, a full, a full, a full. Como siempre, como siempre. Es el horario de Decime que sí, de 17 a 19 horas. Bienvenidos a todos, a toda la familia de Tierra del Fuego que nos acompaña. Y esto... ¡Amerita un aplauso! ¡Amerita un aplauso! Es como la Copa América, algo así. Que recién la teníamos ahí para mostrarle a todos los televidentes. Y sí, va a quedar acá, que constantemente la van a ver. Y esto se va poniendo un poco más difícil. Más difícil. Más peluda. Sí, más peluda. Más peluda, más adversa, más complicada. Pero la idea, sí, es que vayan pensando cuántas semillas de girasol tenemos en esta pecera. Atención. A ver, porque el premio es importante. Vos sabés que ya lo hablamos el otro día. Sí, lo anticipábamos. Se fue la cabaña ya, que se la ganó Brian. Le vamos a dar un respiro a la cabaña. Y vamos a rotar con este premio de Parlantes TDF, Parlantes Ushuaia, que nos han brindado un regalo para ustedes realmente espectacular. Sí, ya te lo anticipábamos la semana pasada. Vamos a compartir ahí en pantalla lo que te puede llevar, si adivinás la cantidad exacta de semillas de girasol. Mirá, 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 mirá el telafotito. Sí, los auriculares inalámbricos BOM de la marca Tóretan Bander, tecnología alemana. Gracias a la gente de Parlantes TDF. Pueden llevarte este increíble premio de hoy. Sí, claro. Impresionante. Le agradecemos a Diego, que, bueno, él en algún momento estaba haciendo zapping, enganchó a la televisión pública podina, nos vio, les gustó el programa y dijo, me quiero sumar con algún premio. Y aquí está. ¡Qué premiazo! A partir de hoy se pone en juego esto, comenzando la semana. Lo que también es bueno aclarar, Nacho, es que 61 números ingresaron por la cabaña que se ganó Brian. Y las ayudas, obviamente que aceleraron el proceso para poder dar con el número. Me parece que acá va a pasar un tiempo considerable para que nosotros podamos desprendernos de una ayuda. Yo, a partir de hoy, les recomiendo que, más allá de que el premio está muy copado, súper copado, vayan anotando. Sí. Vayan anotando porque ahí está la clave de todo. Y después, no, no, por ahí, podemos llegar a tener una excepción un viernes para hacer un repaso. Sí, sí, sí. Pero solamente repaso, nosotros no nos vamos ni a inmutar cuando ustedes den un número. Ah, ah, nada. Ah, dicho eso también, queremos decir que acá está el sobrecito, como siempre, selladito, obviamente, con los sellos, con la firmita. Ahora, acá adentro está el papelito, como siempre, con la cantidad exacta, la cantidad exacta de semillas de girasol. Y ustedes dirán, bueno, siempre, quizá uno se pregunta, che, ¿es verdad que cuentan, posta, la cantidad de objetos que tenemos dentro de la pecera? ¿Querés ver? ¿Querés ver? ¿Querés ver? Para que la gente también nos crea, porque nosotros lo hacemos en serio esto, ¿eh? No es joda, vamos a ir a compartir las fotitos, cómo estuvo trabajando el día de hoy el equipo de producción, haciendo así montoncitos de, no vamos a decir cuántas semillitas, pero para que vayan colocando de esa manera dentro de la pecera y formar este número exacto, esta cantidad exacta de semillas de girasol, ¿eh? Así estaban nuestros compañeros hoy a la mañana. Una parece un maniquí. Una hora veinte aproximadamente fue el tiempo de conteo, ¿eh? Para todo lo que pudo ingresar dentro de la pecera. Sí, 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 sí. Bueno. Lindo, lindo trabajito. Trabajo en equipo, trabajo de producción para este gran premio que vamos a poner a partir de hoy. Mirá, lindo montoncito, ¿eh? Qué ricas igual que son, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gustan? Sí, me encantan. Y aparte de hoy presentar las semillas de girasol, mañana va a estar la pecera nuevamente con tutucas. ¿Con tutucas? ¡Ah, bien! Esperá, esperá, pero otro premio. Pero eso mañana. Otro premio mañana. Eso mañana. Vamos a tener nuevamente la pecera, pero con tutucas por otro premio, así que de esa manera vamos a tener la pecera todos los días de la semana, pero bueno, lunes, miércoles y viernes con los parlantes, martes y jueves con otro premio que lo vamos a revelar mañana y también, por supuesto, otro objeto. Bueno, eh... ¿Arrancamos? Esto se va a poner lindo, ¿eh? Se va a poner muy, pero muy lindo, muy copado. Nuevamente, gracias a la gente de Parlantes TDF por aportar este increíble premio aquí, a decirme que sí, por dárselo, por supuesto, al ganador del juego, que todavía no sabemos quién va a ser, pero me parece que esto tiene para rato, ¿eh? Y octubre, fácil. Vos decís, yo creo que con esto, si no damos ningún tipo de ayuda, fácilmente llegamos hasta la temporada 2, año que viene. Bueno, sí. Para la noche buena. No sé. Bueno, hoy además de arrancar con esto, que ustedes ya pueden empezar a comunicarse, vuelve la música. ¡Upa! Vuelve la música, en donde hoy vamos a presentar un formato. Distinto. Que es el que veníamos utilizando. Claro, pero con una pequeña modificación. Va a tener variación. Sí, sí, sí. A partir de la próxima, donde nos reencontremos con la música, con las canciones, con esta particularidad de que ustedes jueguen con los nombres, que adivinen, con la banda, y de este extra o comodín que hemos implementado, que es una canción en inglés. Una canción en inglés que es la que más se complica, ¿no? Sobre todo a la hora de cantarla. Sí, depende. Depende cómo se lo mire. Claro. Porque a la hora también de buscar una canción en inglés, es algo que hayamos tarareado o hayamos cantado en algún momento, ¿no? No es que vamos a poner un tema muy complicado que lo conozca usted, el musicalizador y yo. No, no, no. Son canciones populares, muy difundidas, clásicos, por así decirlo, en donde hay que prestar atención, ¿no? Y aquel que por ahí tiene esa posibilidad de cantarla bien, pero súper bien, very good, se va a quedar con el puntaje que hoy lo vamos a modificar, pero eso lo vamos a contar después. Más adelante, por supuesto, ahora nosotros tenemos la pecera, la pecera con las semillitas de girasoles y tenemos el primer llamadito de la tarde de la semana. Sí, señor. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy. Nos vamos a arriesgar 5.000 unidades. Para, 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 dejá lo que diga el número. Sí. 5.000. 5.000. 5.000, redondo, 5.000 unidades de semillas de girasol. Perfecto, clavado, 5.000 clavado. 5.000, bueno, 5.000. Vamos ahora por partes, pregúntale cómo se llama, de dónde nos llama. Queremos conocerte, ¿cómo te llamás? Hola, pasa que estoy caminando, pará. Está caminando. No, caminando. Está caminando y cómo no se está viendo. Hola, hola. No, se cortó. Uy. Uy, no. Era Ushuaia, nos está diciendo la producción. Che, me llama la atención que está con un satelital, no se está caminando y... Pero, digo, ponele, ponele, señor X, ponele, señor X. Capaz que estaba... 5.000 unidades. Señor X. Señor X, 5.000 unidades. No, número incorrecto, número incorrecto. No, son 5.000 semillas de girasol. No, 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 número incorrecto. Vamos a ver quiénes son los próximos que se comuniquen. ¿Quién le avise? Porque si se le cortó, estaba caminando, ¿dónde estaba? ¿Cómo enganchó con nosotros? Señor, señor, no eran 5.000, avísenle, por favor. Muchas preguntas, muchas preguntas nos quedaron en el tintero. Oh, en el tintero. De poder conocerlo, ¿no? Sabíamos que era de la ciudad capital, pero no tuvimos mayores datos. Bueno, señor X, el señor X dijo 5.000, número incorrecto. Vamos a ver quiénes son los próximos que se comunican. Al 2964 1555 9728. ¿Ya sonó? Sí, sí sonó. ¿Estás seguro? Sí, sonó. Hola, ¿quién está del otro lado? Me pica la pierna. Hola, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Alicia. Hola, Nacho. Alicia, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Ali? Todo bien, todo bien. No grito porque tengo a mi nieto en brazos, por eso. Ah, perfecto. Hablamos un poco bajito. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Y está durmiendo. Está durmiendo. Está durmiendo, está haciendo lorito. Sí. Sí, Ali, ¿cuál de tus yernos es el que hace envíos? ¿El nombre, querés? Sí. Jere, Jeremía. Jere, porque anoche, bueno, yo pedí a un local algo para comer. Sí. ¿Canje? No, 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 para nada, no pago como todo hijo de vecino, Nacho. Y salgo así con una capucha y me dice, decime que sí, me dijo. Y yo quedé sorprendido. Y me dice, yo soy el yerno de Alicia. Entonces, pero ahí me olvidé de preguntarle el nombre. Ah, sí, Jere, Jeremía. Ah, dice que la pasa muy bien. Nachito lo conoce. ¿Lo conoces vos? Sí, Jere, a quien le dije. ¿Cómo le dijiste vos? ¿Te acordás? Sí, no vaya a ser cosa que te venga uno y te la clave en cuatro, ¿te acordás? Sí. No, Nacho. No. No, Jeremía, claro, quedó asustado. De ahí no llamo más. De ahí no llamo más. No, lo hiciste, lo hiciste, lo le echaste. Aparte fui con él a la primaria. Pobre Jeremía. Fui con él a la primaria, le mando un abrazo, Jeremía, se está mirando. Grande, grande, Jeremía. Claro, y aquí aclaramos ese número que vos dijiste. Era por el tiempo, era por el tiempo, sí, 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 sí. Pero bueno, quedó el video, quedó el video. Sí, quedó el video, sí. Y tuvo... Sí, y te dijo decirme que sí. Me dijo decirme que sí, me sorprendí y dije, wow, me siento así como... Wow, y qué, ¿te lo dio gratis? No, 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 ¿cómo gratis? No, no, no. ¿No andará robando por ahí? No, no, yo no soy. No, 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 él pagó, pagó. Sí, claro, es más, eso es lo que vos haces con el tema de los helados. Ajá. ¿Perdón? Sí, me comentó, se me mandó un mensajito y me dice, fui a hacer un delivery a tu ídolo, me dice yo, ah, ¿quién de todos? Le digo yo, y me dice, a Duby, me dice, ah, qué capo, le digo yo. Sí, claro. Y sí, me comentó, se comentó. Sí, pagué el producto que consumimos con Ciro y el trabajo que estaba haciendo Jerem, ¿cómo le va a caretear así el...? Y Natalia mirando por la ventana, tu vecina. No sé si vio la ventana, hace un rato no llama a la vecina, ¿eh? Y Nati investigando, anotando todo, ahí. La patente de Jerem y todo, ya tenía, todo anotado. Sí, pobre. Está bien, bueno, bueno, Alicia, Alicia. Ah, está con el chiquitín en brazos. Sí, che, Ali, ¿viste el premio que ponemos en juego con esto ahora, no? Eh, ¿de los audiculares inalámbricos? Sí. Sí. Está muy bueno, está muy bueno. Está tremendo. Hermoso chiche. Hermoso chiche. Tremendo. Sí, sí, estaría muy bueno si me lo saco. Ah, no, bueno, pero eso recién arranca. Pero bueno, ¿quién dice? Yo calculo que... Sí, vamos a seguir insistiendo. Alicia, querida, vamos a jugar. A ver, vas a ver ahora en plano detalle, bien cerquita, la pecera. Mirá, ahí te la van a mostrar, la pecera, para que puedas más o menos ahí ver y tratar de deducir cuántas semillas de girasol tenemos nosotros en esta pecera al día de hoy. Esto recién arrancamos muy bien, lo decías, pero vamos, vamos, Alicia, puede ser la gran ganadora. A ver... No, creo. ¿Mil? ¿Mil? ¿Cuánto? Estamos deduciendo más o menos. Sí. ¿Con el chiquitín en brazos? Tranquil, y tranquilo. No, con mi hijo y mi nuera, con los papás. Mirá, Mirá, Ali, que el hombre que llamó recién quedó registrado con 5.000. Y a partir de ese número ya vamos a empezar a hacer el registro. Recomiendo a los que están mirando, empiecen a anotar todos los números. Sí, sí, sí. A ver, entonces, a ver, ¿cuánto? Más o menos. Sí. 2.000, dicen acá. ¿2.000 redondo? No, porque siempre, a ver, a ver, 2.142. 2.142. Sí. No, no, Alicia. No, no, es 2.142. Ali, le mandamos un beso enorme. Gracias por jugar con nosotros. Bueno, un besito. Un abrazo, un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo a toda la familia. Chau. Me pican la nariz, perdón. Bueno, 5.000, el señor X, 2.142, Alicia. Vamos a ver cómo sigue esta historia. Yo pensé que por ahí eso puede dar alguna lectura. No, no, no. Pero eso, manejenlo ustedes. Sí, sí, sí. Pasa que la primera vez que colocamos los sobres así, era, fue a propósito. Ahora los ponemos ahí porque no sabemos dónde vamos. Porque quedan bien ahí. Es parte de nuestro... Es parte de la escenografía. Sí. Y es parte de los juegos también, más adelante. Bueno, suele. Soy una discoteca. Soy una discoteca. Qué lindo. Qué buena energía para este lunes. Qué lindo. Qué buena energía para este lunes. Qué lindo sería terminar el 2021 en la fiesta de Cimexí. Uh, me encantaría. Bueno, 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 ya. Atención, ¿eh? ¿Qué pasó? Atención, que estuvimos hablando con la gente de la Cámara de Comercio. Ajá. Y en septiembre ya se está planificando la apertura de los salones de eventos para la realización de fiestas. Hasta 150 personas máximo, dependiendo, dependiendo las dimensiones del local, dependiendo las dimensiones del lugar donde se realiza la fiesta. Ajá. ¿Dónde sería para usted el lugar ideal para una fiesta de Cimexí? Eh, me gusta, me gusta. Piénselo. Piénselo. Y tendríamos que hablar con un hotel. Sí. Con un hotel grande. Pero mucha alfombra y mucho glam. ¿No te gusta? No. Ah, yo soy de ese palo. ¿Por eso? ¿Sí? Sí. ¿Dónde me querés llevar vos? A ver, ¿dónde me querés llevar vos? No, no quiero en ningún lugar donde estén tomando Fernet con la botella cortada y nada de eso. A mí no me gusta. No, no, no. Tampoco. Tampoco tanto, pero no sé. Me inclinaría por... Me inclinaría por... Mentira, mentira, mentira. Me inclinaría por un margaloto, algo así. Oh, oh, pero vos estabas apuntando grande también. Vos estabas... ¿Vos querés ocupar un gimnasio? Ah, ahí está la cosa. ¿Voy a ir por ese lado? Sí. Bueno, lo podemos tramitar. Vos imaginate que cada uno de los que llama lleva a sus amigos, lleva a su familia. ¿Se va armando o...? Decime que sí, en vivo, con juegos arriba del escenario. Sí. Nosotros ahí, tipo Rockstar, después al final nos tiramos al público y nos llevan así. Sí, a vos te van a llevar bien. El que se toque cuando me tire a mí no sé qué va a pasar. Corro peligro ahí. Corro peligro. Cuidame, Nacho. Cuidame, Nacho. Mirá, mirá, mirá lo que tenemos para mostrar. Vale, más imágenes, más imágenes relacionadas al increíble premio que tenemos para esta pecera que comenzamos a jugar el día de hoy. Te gusta, Nacho. Te gusta, Nacho. Allá, ¿viste? Vos querés. Yo quiero uno. Ya lo voy a llamar, ya voy a comunicarme con la gente de Parlantes TDF para que... Con Diego. Con Diego, con Diego, para que, bueno, manden uno para acá, además de que ya está llegando el premio. Sí. Yo creo que mañana lo vamos a poder mostrar acá. Sí. Total, les hago ahí promo, ¿viste? Tiramos ahí un... ¿Vos estás pidiendo un canje? ¿O me parece a mí? ¿Así se dice? Sí. No, no para nada. No. No. ¿Agua para su molino o no? No, para nada. ¿Por favor, Nacho? Agua para todos. Para todos. Para todos. Y para todas. Y para todas. Hola, ¿quién está del otro lado? ¡Juan! Hola, Candela. Candela, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Candela, vos? Acá, como hay una especie de panquecita. Ajá. Muy muñuelas. Muy muñuelas. Ah, sí, qué rico. Muy rico. Bueno, ¿rellenos de qué? Rellenos de... No, rellenos sin esto, rellenos de Nutella y con... No, es lo que me inés. Ah. ¿Qué mirás? Sí, 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 Nutella, Nutella. Ah. ¿Qué es el dulce de leche? ¿Qué? No. ¿Con otro nombre o no? ¿No? No. No, no tengo ni idea, no. Rubilo no sabe lo que es Nutella. Yo lo veo del mismo color, de la misma textura. Sí, sí, sí. Es como una... Es como una pasta de avellana. Como una pasta de avellana. ¿Viste? ¿Viste lo que tiene el... Con chocolate. Claro, con chocolate. ¿Viste lo que tiene el Ferrero Roger? Para mí es como un manjar. ¿Viste lo que tiene el Ferrero Roger adentro? Sí. Eso. ¿Es como de vertido? Eso. Eso. Algo así, parecido. Bueno, pero tampoco te enojes así porque no conozco las propiedades de Nutella. ¿Me lo confundiste con un dulce de leche? ¿Es lo mismo? Bueno. Hay que ver. Te acabo de ser X, pero más caro. Sí. Claro. Sí, sí. Por un nombre más medio... Nutella. Ah, Nutella. Tiene avellana. Tiene una pasta de avellana. Bueno, listo. Bueno, Candela. Que lo disfrutes, Candela. El fin de semana, ¿cómo estuvo? Tadá. Bien. Todo es caón, ¿no? Es caón. Perfecto, tranqui. Bueno, de maravilla. El día siguiente dormí todo el día. Ajá, sí. Oh, muy bien. Y me cuesta dormir los domingos. Sí, sí. Pasa que, bueno, si nos levantamos tarde o por ahí una sesión por medio, después de la noche medio como que tenés más pilas. Pero ayer me parece que el día meritaba para estar todo el día en posición horizontal. Sí, olvídate. Qué lindo, qué lindo. Sí, Candela, ¿viste los auriculares? Sí, también, bueno. Si deseo sacar, tengo la mejor suerte. Eso, vamos. Está bueno el premio, ¿eh? Vamos, vamos, Candela. Eso me diría cosa, eso solo le gustaría a mi casa nomás porque conociéndome, lo perdería. No, 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 a cuidarlo, a cuidarlo, a cuidarlo. No, no. Mirá, Duby, eso es la Nutella, mirá. Una, mirá Duby, mirá. Ahí está. Eso es Nutella, eso es Nutella. A ver, a ver, para, para, imaginemos algo. Sácale el rótulo y, ¿qué ves? Una cucharada de dulce de leche. Sí, sí, tenés razón, tenés razón. Te pido mil disculpas, creo que fui muy extremista a la hora de criticarte. Sí, claro, sí, perdón, perdón. Bueno, Cande, vamos, vamos a jugar. A ver, ¿qué número pensaron ahí en casa? ¿Cuántas semillas de grasol dicen que tenemos? 850. ¿Cuánto? 850. ¿Por qué pido así? No, 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 no es 850, número equivocado. Cande te manda un besito enorme. Gracias por jugar, chao. Chao, Cande. Bye. Bye. Se va preparando la balanza igual, ¿eh? Sí. Se va preparando la balanza. Vamos a ver qué vamos a pesar el día de hoy, ¿eh? Y mañana la segunda pecera. Uf, impresionante, lindo premio igual, ¿eh? Sí, vos sabés que no dijimos algo, Nacho. ¿Qué pasó? Y me parece que estuvimos por ahí un poco olvidadizos, quizás, pero... Creo que ya sé por dónde viene la mano. Me parece que hoy tenemos que darle la bienvenida... Yo sabía que iba por ese lado. ...al mejor productor de Decime que Sí. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Pepa Leandro Ror, que volvió nuevamente aquí con nosotros a trabajar impresionante. Lo que lo extrañamos. El mejor. Lo que lo extrañamos. El más aplicado. El que nunca tuvo un problema con algún premio ni nada raro. El que siempre cumplió... Recalculando. No. El que siempre cumplió con todos los televidentes. ¡No! El que nunca quedó debiendo ningún premio a nadie. El que de la noche a la mañana saltó de asistente a productor. Interesante. Impresionante. Es único. Es único. Me está diciendo cosas feas. Me está diciendo cosas feas por acá. Irreproducibles. Lo quiero denunciar. Lo podemos escuchar al aire, señor productor, no solo saludándonos a nosotros, sino también a todos los que nos acompañan en Decime que sí desde el mes de enero, desde que está usted acá. Hola, productor. ¿Cómo le va, Pepo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Está saliendo al aire? ¿Está saliendo al aire? Sí, 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 sí. No. No, no. Está muteado. ¿Está muteado, dice? Ahí está. Hola. Buenas tardes. No. No sabemos, no sé. No, se escucha así como muy contundente el cuarteto, pero su voz no aparece. ¿Tiene que salir por el parlante del piso o no? No, no hay que ver eso. No, no está saliendo al aire. No, no hay que ver. Bueno, vamos de vuelta. Buenas tardes, señor productor. Bien. Bien, bien. ¿Puedes saludar a los televidentes igual de manera cordial? Bueno. Ajá. No sé. Sí. Está bien. Ajá. Está como frío, ¿no? Está como fría la... Sí. No, no, no. ¿Y qué pasa? No está saliendo al aire. Claro. Quedó como una conversación de locos, así. Imaginás el público del otro lado que no entiende nada. No entiendo, carajo. Está volando nosotros. Sí. No, dejá. No hablemos nada. Hablamos otro día. Sigamos esperando llamados. Bueno, tenemos el premio de los... De los dedos auriculares. Sí. Gracias a la gente de Parlante TDF. Mirá el premio que te podés llevar. Si adivinás la cantidad exacta de semillas de girasol que tenemos dentro de esta pecera. El primer juego de la tarde y de esa manera arrancamos la semana. Vio quién está acá adentro observando así tipo... Sí. Tipos reidores. Sí, ¿no? Sí, tenemos compañeros acá. Nuestro... Va a representarnos en una competencia de mountain bike. Ah, muy bien. Pero digan hombre, digan hombre. De paso la vendemos, la doble cabopeña. Sí. Que la organiza José Toranza. Impresionante. Es una... Va, no es una carrera. Es un evento ciclístico en donde la idea es participar. Y el objetivo también es poder sumar un ciclista de mucha experiencia con alguien que por ahí se está iniciando. Entonces, siempre tuvo ese contexto la doble cabopeña. ¿Y él es el de mucha experiencia o el que recién se está iniciando? No, yo creo que está sumando experiencia nuestro compañero Diego Frías. Diego Frías, perfecto. Le mandamos un saludo enorme. Gracias por acompañarnos en Decime que sí. Y el teléfono estaba sonando, ¿eh? Hola, ¿quién está del otro lado? Perdón. Hola. Hola, sí, ¿quién habla? Sí. Hola, sí. Teresa. Teresa. Hola, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Teresa? Bien, bien, bien. Qué lindo. ¿Teresa? Por fin me pude comunicar otra vez desde abril del 17 que me comuniqué que me gané el Sorrentino. Ah, sí. Y el Sorrentino nunca llegó. ¡No, no, no! Yo no puedo creer. No, yo no puedo creer. No, 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 Teresa. No, no. Che, Teresa. Hacete cargo, ¿eh? Hacete cargo, Duby. Pará, no, 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 yo quiero sacar una sola cosa. Teresa, en principio, gracias por decirlo con tanta cordialidad, ¿no? Sí, sí. Porque quizás otro estaría un poco más fastidioso por esta situación. Todavía no sé la Teresa desde el 17 de abril. Claro. Yo quiero sacar una cuenta del 17 de abril. Del 17 de abril. Ah, abril tuvo 30, ¿no? Teresa, te hago una consulta. Sí, sí. Así, por preguntarte, ese día, ¿después se comunicaron por WhatsApp? Pregunto. Sí, se comunicaron y me dijeron que me iban a estar llamando, pero no me llamaron nunca. Perdón, te pedimos mil disculpas, Teresa. Te pedimos, de verdad te pedimos, Teresa, mil disculpas. Además, esto no se va a quedar así y la verdad que te agradecemos el 17 por comunicarte de vuelta y exponer esta situación así el día de hoy ya lo solucionamos. De verdad, en serio te lo decimos. El día de hoy ya te lo solucionamos, ¿dale? Bueno, gracias. Dale. A ver, esto, Teresa... Lo que pasa es que no lo podía enganchar más. Lo llamaba, lo llamaba y nunca podía. Sí, 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 es cierto, sí, sí. A ver, esto marca un precedente y son 128 los días en los que vos estuviste esperando a los argentinos, ¿entonces? Sí, sí, nunca se comunicaron conmigo. Y en ese entonces estaba el productor que hoy en día le estábamos tirando flores recién. Sí. Bueno, Teresa... Me hace pensar, me hace pensar. Dejanos ahí bien agendados tus datos para subsanar esta situación, ¿dale? Bueno. Bueno, pero ahora vamos a seguir jugando. Y te pedimos perdón. Sí, en serio, de verdad, perdón. No, no hay... Ponés cara de bueno, así. No, la cara que tengo. No, no pasa nada. Sí, pero sabes que soy de usuario, ¿no? Ah, lo cambia. Bueno. ¡Chau, chau! No, no. Bueno, listo, no hay problema, no hay problema. También tenemos premio, también tenemos premio para la gente de Ushuaia. Así que después te comunicamos, también nos vamos a comunicar. Tenemos a la gente de Búfalo, hamburguesas y también tenemos a la gente de Penny Lane, de allí, de la ciudad capital. Así que no te preocupes que premio para vos, Teresa, va a haber. Bueno. Dale. No, por favor. Bueno, Teresa, y te damos la bienvenida nuevamente aquí a Decime que sí. Y ahora también tenemos un premio. Sí, porque sí, te enganché hoy. Sí, está muy bueno y qué linda oportunidad que tenés. Te podés llevar. Siempre lo estoy mirando y, bueno, siempre llamo y no lo puedo comunicar. Bueno, qué lindo que es. ¿Por qué es que me puedo enganchar? Bueno, bien, Teresa. Se complica hoy. Sí, sí, sí. Bien. Bueno. Teresa, ¿te gusta la música? Sí. ¿Sí? ¿Viste el premio que hay? Si es que vos adivinás, ¿cuántas semillas de girasol tenemos acá? ¿Lo viste? Sí, estoy mirando, pero vamos a ver si, si, no sé. ¿Cuántas semillas de girasol, Teresa, querida, decís que tenemos en la preciera? 3.500 puede ser. 3.500. 3.500. No, Teresa, no, no son 3.500 semillas. Teresa, tus datos ahora, tu teléfono va a quedar agendado, así después la producción se contacta con vos para solucionar este problemita, ¿vale? Bueno, dale. Dale, te pedimos mil disculpas nuevamente y gracias por seguirnos siempre, en serio. Bueno, sí, no, no, no es de nada. Chao, Teresa. No pasa nada. No, por favor. Un beso, Teresa, gracias por acompañarnos. Bueno, chau, chau. Chau, adiós. Ay, Dios mío, la producción. ¿Te parece? ¿Eh? ¿Te parece empezar así un lunes? No, no, estoy molesto. Mirá que no es usual en mí que esté molesto, ¿eh? Pero fuera del contexto de que volvió hoy nuestro productor. Y volvieron las quejas. Pero esto no he inventado. Está chequeado, lo chequeé recién y sí. Mirá, está chequeado. Acá el productor se acaba de fijar, se fue a la conversación del 17 de abril. Menos mal que Teresa tenía notada la fecha. Mirá vos. Y sí, es verdad, no se le envió el voucher. Bueno. Así que, bueno, nada, no sé, los sorrentinos se cayeron en el Garibaldi, no sé, estarán flotando en el lado escondido, los sorrentinos, sí. Se los comió el chofer de Montiel. No, no. No. ¿Por qué involucrás a empresa que nada que ver? Se los comió el chofer de LIDA. No. Qué bárbaro. Se los comió el de... El de Libri, en general. Los Carlos, me acuerdo que en algún momento iba a Los Carlos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Tecnia Austral. Estamos vendiendo medio de transporte. Mirá, mirá mi cara, mi cara. Sí. ¿Me notás? Sí, te veo. Estoy molesto. No te enojes. ¿Con quién? En general. Bueno. No te enojes. En general. Bueno. ¿Alguna cabeza va a rodar hoy? No. Me voy de vacaciones. Porque no, esto no puede seguir así. Es insostenible. Es insostenible. Entonces, ¿qué pasa con todos los laureles que nosotros agregamos al señor que hoy está de productor y que ha tenido este inconveniente? ¿Los obviamos? Esperemos. Esperemos. A ver qué pasa. Bueno. Esperemos cómo evolucionan hasta el viernes, digamos. Bueno. Qué bárbaro. Bueno. Señores. Hasta el momento. Red elástico se tomó el robo. Sí. Hasta el momento. 5.000. 2.142. 850. Y 3.500. Y 3.500. Todos los números equivocados, erróneos. Vamos a continuar con esta historia por el increíble premio de Parlantes TDF. Unos increíbles auriculares inalámbricos. Tonstant Bander en su modelo Bon impresionantes que se los pueden llevar totalmente gratis. Se adivinan la cantidad exacta de semillas de girasol que tenemos el día de hoy aquí en La Pecera. Recordamos que las bombuchas fueron ya descubiertas la semana pasada después de 61 números. Uf. 61 números donde más o menos aproximadamente cerca de 54 llamados. Porque recuerdo que en la lista algunos habían repetido. Y Brian creo que fue el que más números arrojó. Creo que 5 fueron los que fue más o menos siguiendo. Está sonando el teléfono. Vamos a ver quién está del otro lado. Hola. Hola Nacho. Hola Duby. Llamaba para quejarme. No, mentira. ¿Te imaginas cómo se pondría del otro lado? Sí, ¿no? No sería nada raro. Y lo entendemos. No, no, a mí, yo realmente no me puedo quejar. No sé, será, se lo le tocará al día, no sé. Pero son las veces que me ha tocado al toque. No, sí. Terminaba el programa. El 97% de las veces ha sido así, ¿eh? A ver, hacé cuenta que estamos grabando una promo para que vos defiendas al productor. Arrancá de vuelta. Ay, me olvidé lo que decía. No, de que estabas hablando de que cuando ganabas no tenías problemas. Sí, sí, le vamos a decir la pregunta. Yo, yo. Dale. En tu caso, ¿tenés alguna queja hacia el programa, hacia la producción, hacia alguno de nosotros? No, realmente muy expeditivo todo. O sea, las veces que me ha tocado me han respondido, así que no. Lo mismo cuando he ido al local, me he acercado. No, realmente muy bien. Bien, bien. Bravo. Bien, bien. Yo ahora te voy, ahora yo le voy a hacer una pregunta a Nacho. ¿Vos sabés, Nacho, con quién estamos hablando? Qué malo que sabes. No dije mi nombre, perdón. No, no. Lo digo, no digo, no. Esto es horrible, a mí no me gusta. Yo también se iba a cortarme las caras y como que tarda un rato. Qué bárbaro. Es muy feo. Qué bárbaro. ¿Con quién estamos hablando, Nacho? Arranca con D. ¿Eh? Con P, dices. ¿Con qué? Con P. Dale una ayuda. Con M. Arranca con M. ¿Qué dices? Quitá el nombre con M, A. A ver, una lista diría. Es M y la segunda letra es A. Sí. ¿Viste? ¿Y? Pero yo, ah, si te saqué la segunda letra, porque ya sé. No, la segunda y el final. Otra letra, Nacho. Llámala por el nombre, Nacho. Mariela. ¿Eh? ¿Eh? Marisa. Muy bien. La segunda, tío. Marisa. ¿Cómo estás? Bienvenida a decirle que sí. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Qué lindo. ¿Cómo estuvo el fin de semana, Marisa querida? Ay, re lindo. Fuimos al Martial. Ajá, ajá. En culopatín desde arriba. Está muy bueno. Está habilitado, ¿no? ¿Está lindo? Sí, 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 sí. Estaba habilitado. Qué bueno, qué bueno. Marisa. Los costos, mucho menor, ¿no? Sí, 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 la comparación. O sea, también lo que nosotros queríamos hacer es irnos en la nieve. Claro, claro. A culopatín y, claro, eso es lo que queríamos hacer. Está bien. La pasaron genial. Sí, 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 sí. ¿Con quiénes? Después nos reímos de las caídas de las personas, de más que había y así. ¿Con quiénes fuiste, Marisa? Fui con mi hija y con mi marido. Bien. Espectacular. Qué lindo, che. ¿La ruta bien? Sí, sí, muy linda. No sé si la cuidan más o limpian más, no sé cómo será, pero sí, estaba muy linda. Qué bueno, perfecto, perfecto. El clima igual estaba nada que ver con acá, con Río Grande. Bueno, Marisa, ¿estás al tanto del premio que tenemos por la piscera? Sí, me encanta. Yo quiero el personal trainer, así, una así, que vea con los auriculares y me los traía acá. Lo podemos... En caso, si te los ganás... Sí, el que está así como un personal trainer, ¿no? Sí. Es De Vito, Frías, que se está preparando por una competencia de ciclismo. Ah, sí, se lo puede ir a ver. Se lo puede ir a ver, dice. Nada, nada, nada. Haga un punto, después de hacer un trote acá, ¿no? Y si quiere, ¿quiere? No, 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 no. Bueno, pero si te llegás a ganar los auriculares, tenés para elegir, te lo puede llevar. La persona que te acabamos de mencionar, digo, Frías, el productor, el productor que también full gym, full gimnasio todas las mañanas, o Dubilo. No, yo no... Yo no hago nada. ¿Qué vos quieras? Bueno, bueno. Pero primero... Con Dubi. Dubi, ¿viste? Viste, vos no te tenés fe, Dubi, ¿te das cuenta? Me vas a hacer poner colorado. Tenete fe, tenete fe. Me vas a hacer poner colorado. Me vas a hacer sonrojar. Sí, me encanta. Sabes un montón de música. Viste que lo que ya hablábamos del hecho de que cada uno tiene su lugar en el programa y está muy bueno. El conocimiento es poder. Sí. Sí. Exactamente. Como lo tuyo, Nacho, en cuanto a las mímicas. Es así. Claro. Exacto. Nos complementamos muy bien con este pequeño ser adorable. ¿Algo más? ¿Algo más? Y sabés qué pasó recién, Marisa, te voy a contar algo así y después ya, para que nos digas tu número, cuando le pregunté con quién estamos hablando, es como que lo imaginaba en una mesa de examen. ¿Viste? Cuando te quedaba una previa y te hacían una pregunta así que quedaba, pero entregado. Sí. ¿Fue esa tu sensación? Sí, pero, viste, siempre... No, cuando te pones a charlar, viste, con alguien y después, ay, para, este no era. Uy, en la calle. Oye, porque yo de verdad, yo de verdad, en serio, yo de las caras de la gente me acuerdo, me acuerdo muy bien, pero de los nombres soy muy malo. Usted tiene memoria fotogénica. Yo de verdad que de los nombres soy muy malo, muy malo, y me ha pasado muchas veces en la calle de hablar con gente de la cual no me acuerdo el nombre, pero sí de la cara, sí, y sé de donde te conozco, sé de cuándo fue que te vi, pero el nombre no me acuerdo. Bueno. Perdón. Bueno, Marisa, linda la charla, espero que hayan disfrutado entonces del fin de semana, y ahora vamos a lo nuestro porque la pecera es lo que está en juego, esos hermosos auriculares inalámbricos. Ay, son un montón de girasoles. ¿Viste que estuvimos contando? Ay, no, me imagino. ¿No viste las fotos? No, no, no la vi. ¿No? A ver si las podemos mostrar a Marisa para que ella también pueda corroborar que estuvimos haciendo la tarea con el equipo de producción. No, no, no me los hubiera comido un par igual. Se desaparecieron algunas. Tenemos unas ganas, olvídate, mira, mira, eso es hoy por la mañana, Marisa, eso es hoy por la mañana, de verdad, en serio, no es todo. Bueno, el equipo de producción realizó así montoncitos para, bueno, que sea más fácil luego colocarlos todos dentro de la pecera y también llevar un conteo exacto, preciso de cuántas semillas tenemos aquí en la pecera en este momento. Exacto, así que bueno, ahí está para que puedas corroborar de que nos echamos bolsa y le mandamos un número ficticio. No, no, no. Sí, 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 sí. Pero qué ganas de sacar una, sacarle la, ¿viste? Sacarle la salsita. No, pero si quiere, Nacho, coma, total, el número ya está acá. Ah, no, sí. No, 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 no. Sí, sí, por ahí le va a servir como alimento. Si no almorzó o algo, yo lo autorizo. Bueno, Marisa querida, tenés la oportunidad de llevarte unos increíbles auriculares inalámbricos Tonetan Bander en su versión Bond, gracias a la gente de Parlantes TDF. Sin personal trainer, en este caso, van a los auriculares. Bueno, bueno. ¿Los pueden seguir también en...? 3.250. 3.250. 3.250. 3.250. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijo? 3.250. No, no, número incorrecto, número incorrecto, Marisa. Pero gracias por jugar con nosotros, ¿vale? Gracias por toda la onda, gente. Marisa. Estamos comentando en cualquier momento. Anotá los números, Marisa. Anotá los números. Dale, dale, sí, 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 los anoto, los anoto. Gracias. Nos vemos. Chao. Bueno, si hay internet, porque teníamos entendido que había unas complicaciones con la red de internet, podríamos meternos a la página de Instagram de Parlantes TDF para que la gente también, bueno, vaya y lo siga, lo siga ahí en su página y vean todos los productos y demás. Y, bueno, por supuesto, la página también acumule más seguidores, ¿no? Sí, claro, claro. De todas formas, más allá de poder buscarlo esto a través de redes, hoy, como estamos empezando con esta propuesta de adivinar la cantidad de semillas de girasol, vamos a repetir los números. Me dice que hasta el momento, bueno, han brindado ustedes nuestros televidentes, donde indicaron 5.000, que fue el primero y que no pudimos ni siquiera saber con quién estábamos hablando. Sí, que era de la ciudad capital y que andaba caminando y se le cortó. Después, Alicia dijo 2.142, Candela dijo 850, Teresa dijo 3.500 y, bueno, Marisa, con quien hablábamos recién, 3.250. Están apuntando números muy altos, ¿no? Sí, nosotros hoy vamos a estar haciendo un recorrido con los números para que aquel que por ahí se va a enganchar y realmente va a buscar el premio, porque de eso se trata, de ir buscándolo, como hizo Brian con la cabaña. Por supuesto. Creo que en 5 o en 6 oportunidades la cantidad de bombuchas. Bueno, de poder dar con el número e ir analizando los que ya se fueron dando. Perfecto. Bueno, los esperamos, ¿eh? Los esperamos para que se sigan comunicando al 2964 1555 9728. Estamos en vivo. Decime que sí, por la Televisión Pública Fuera. Hasta las 19 horas el día de hoy, ¿eh? Bueno, vamos a atender el próximo llamado. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿sí quién habla? Eh, Matías. Matías. Hola, Matías, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. Matías, te pregunto, ¿es la primera vez que llamás y te comunicás con nosotros? Eh, sí. ¿Por qué se ríe? Capaz que nos conoce. Matías, ¿es la primera vez? ¿No conoces? Decime que sí. Eh, no. ¿Y por qué? Varias veces lo veo. Ah, no, no. Varias veces nos viste. Sí. Pero es la primera vez que hoy te contactás. Sí. ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos! Estaba llegando el retorno. Desde el verano. ¡Bien! ¿Y qué pasó, Matías, que no lograbas llamarnos? ¿No tenías vergüenza? Digamos que sí. Bueno. Pero el premio, el premio pudo más. Los auriculares, los auriculares que están en juego pudieron más. Son los que necesitas. Sí. ¡Muy bien! ¡Qué buen igual, eh! ¡Qué buen igual! ¡Me encanta! Bueno, Matías, contanos de qué parte de la ciudad nos está llamando. De Chacra 2, Aeroposta, Argentina. Bien. No me des toda la... No me des toda el... Tampoco la dirección, ¿eh? Papá que no me está dando la dirección por si gana y ya que vayamos allá. Bien, bien. Se tiene fe, Matías, ¿eh? La familia, ¿quiénes están en casa? Mi hermano y mi mamá. Perfecto. ¿Vos cuántos años tenés? Catorce. Catorce, perfecto. Bueno, Matías, ahí en casa ya estuvieron tratando de deducir cuántas semillas de girasol les tenemos aquí en la pecera. Sí. ¿Tenés número en la mente? Ajá. Ajá. Adelante, Matías. A ver. 2.775. No, no, Matías, número incorrecto, número incorrecto. Qué lástima, pero bueno, Matías, vos ya nos ves desde el verano, ¿sabés cómo es esto? Podés llamar las veces que quieras y cuando quieras. En serio, dale. El consejo que te damos, Matías, es que vos anotes los números que ya fueron dando. Entonces vas a tener más posibilidades de por ahí acertarlo. Ah, dale. Dale. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por jugarnos nosotros, Matías. Te esperamos cuando quieras. Bueno, ok. Ahí te repetimos los números, Matías, anotá. Agarra una lapicera. Chao, Matías, nos vemos. Le damos tiempo a Matías que agarre una lapicera, que agarre un papel, aquel que por ahí recién se enganchó porque, no sé, volvió a dejar a los chicos en el colegio. Es verdad, es verdad. Porque ya está todo bastante más activo. Sí, sí, sí. Ya algunas actividades y bueno. Sí. Y hoy... Ay, me hiciste acordar de algo. ¿De qué? Viste que la semana pasada tuvo Adaptación, Liam. Sí. Hoy ya arrancaba. ¿Ya arrancaba? Hoy ya arrancaba. ¿Su primer día? Su primer día. Sí, sí, sí. Su primer día. Así que le quiero mandar un besito. Una horita nomás, sí. Una horita porque todavía... De a poquito. De a poquito, de a poquito. Así que ahí su mamá, Mica, lo llevó y bueno, después me contará cómo le fue. Bueno, antes de atender, repasamos los números. Capaz que Mati está esperando con la lapicera y el papel en mano. 5.000. 2.142. 850. 3.500. 3.250. Y 2.330. ¿No os olvidé? 2.775. 2.775. Ahí está. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Fue el número de Mati. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo sigue esto. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola. ¿Sí quiere hablar? Sí. El fan de Wanda. ¿Mariano? Hola, ¿sos Mariano? Hola. Sí. Te puedo pedir... El fan de Wanda. ¿Te puedo pedir, por favor, que le bajes el volumen al televisor, que nos escuches por el teléfono? Ahí está abajo. Dale, bárbaro. Me intrigue, güey. Es como que esto nos ilusiona que estamos llegando a Buenos Aires. Sí, sí, sí. Igual creo que el fan de Wanda vive en Perú, Colombia. Ahí está, ahí está. Ah, ¿se mudó? A ver, una prueba para vos. Tenés que hacer... ¡Wanda! Así. Ah, le cambió la voz. Le salió muy bien, ¿eh? Le está cambiando la voz. Sí, sí. Estoy comenzando a pensar que es el verdadero. Ajá. Bueno, después nos tendría que mandar una foto con una vincha. Sí, sí. Claro, para corroborar, claro. Sí. Que lo acabamos de mostrar en el video wall. Bueno, suponemos que te llamás Mariano, ¿no? No, no. ¿Cómo te llamás? Soy el fan de Wanda y fan de Duilo. Entonces tenés que decir... ¡Duilo! ¡Duilo! Va a ser difícil poder descubrir realmente quién es, Nacho. Igual, te digo, si no nos decís tu nombre, ¿eh? Claro, mirá si le pega. Tenemos que saber igual quién sos. Claro. Y bueno, es para David. Porque Wanda me mandó un mensaje. Para David. Para David. Para David. Perfecto. David, perfecto. Después, bueno. David, fan de Wanda. David, fan de Wanda. No se identifica así. Si llegás a ganar, obviamente, después la producción te va a pedir documentos y esas cosas. Pero bueno, después. Entonces, por el momento sos el fan de Wanda. Sí. El fan de Wanda. Y si gana el premio es para David. Ahora yo le quiero preguntar al fan de Wanda de qué parte de la ciudad nos está llamando. Del centro. Del centro. La familia, ¿cómo está conformada? Hay un peque ahí. Sí, sí. Sí, David, que es el más peque. Y Wanda. Y bueno, bueno, ¿son tres ahí en casa? Sí. Bien, perfecto. Usted, fan de Wanda, a ver, ¿tiene un emprendimiento de sushi? No, yo, en el caso Carpincho. Ah, mirá, claro, claro. Eso está de moda. Sí, sí. Sí, como que aparecen. Y, ¿qué pasó? ¿En algún momento tuvo un emprendimiento de sushi o estoy equivocado? Por ahí yo estaba, yo era seguidor suyo. Sí, en la radio, ¿no? Sí, yo iba a pedirle tema siempre y usted me pasaba todo el tema. Claro, sí, me parece que estoy recordándolo. En algún momento, usted también era fan del Chupacabra. Oh, sí, también, pero el Chupacabra se rescató. ¿Qué pasó con el Chupacabra? Se rescató. Se rescató. Se rescató, claro, ya no chupabás cabra. No, ahora Chupacapincho, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Qué pasó con el Chupacabra? Tengo miedo. No, 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 pregúntele. Yo ya lo estoy descubriendo, ¿eh? Es muy amigable este personaje. Pero, ¿lo conocen persona? Sí, y es hincha de Racing. Ah, uh, bien, bien, bien. ¡Odio! Bien, ¿viste? Ahí está, muy bien. Pregúntale a vos, Nacho, algo, si lo querés conocer. Es muy copado. Sí, no, pero tengo miedo, porque hay que preguntarle. ¿Por qué lado va a ir? No, ¿qué le puedo preguntar? No, ya, ya siento que es lo que llama hace años acá el programa. Sí, pero es su primera vez. Es su primera vez, vale. Es su primer llamado, ¿no? Sí. A la televisión pública a poquina. Sí, sí. Bienvenido, 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 fan de Wanda, querido. Excelente. Bueno, el premio, el premio que dijiste que era para David, me imagino que le voló la cabeza. Está buenísimo. Sí, estoy esperando que gane. Aparte, yo tengo más o menos cuántos son. Lo estuve contando mientras ustedes estaban hablando. Ajá. ¿En serio? Ajá. Ah, bueno, bien. Bueno, 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 a ver. ¿Y cómo lo ves? Con anteojo, porque ya no tengo la misma vista de antes. Ajá. ¿Está bien ahí el plano o lo acercamos un poquito más? Un poquito más. Acércame, ¿no? Un poquito más, mirá, 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 mirá. A ver, ahí lo tenés, ¿eh? Guau, qué ricas que son. ¿Escuchaste, fan, los números que dieron hace un ratito? Sí, por ahí sacó un promedio y conté por ahí que te comiste 4 o 5 vos en la pausa. Y capaz que más. Veo el piso todo lleno de semillas escupidas, ¿qué pasó? Ah, viste que te dan ganas. A Nacho le gustan también, ¿eh? Me encanta, me encanta. Mirá, ese fue el momento del conteo, del conteo de las semillas hoy a la mañana por parte del equipo de producción. Teníamos dos carabineros que estaban controlando todo ahí. Ah, a ver. ¿Lanza nomás? Sí, sí, tire nomás, tire. 1870. ¿Cuánto? 1870. No, no, número incorrecto, número incorrecto no pudo ser, pero esto es así. Vos podés llamar cuando quieras, cuando tengas ganas, mientras nosotros estemos al aire y con este juego podés participar, ¿eh? Escuchame, fan, en el próximo bloque tenemos música. Yo sé que vos la tenés clara con eso. Más o menos, alguien me enseñó. Bueno, te esperamos en el próximo bloque. Dale, beso, beso grande. Chau. Chau, fan. Un abrazo, chau. 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 Nos vemos. Bien. ¿Cómo te gritó? ¡Dubilo! ¿Viste? ¿Viste? Mirá si lo tenés acá detrás de una valla con una Vinci que diga, Dubilo? ¡Dubilo! Es loco, ¿no? Que en algún momento uno pueda generar fanáticos, ¿no? Sí. En ese extremo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te digo que no en mi caso. ¿Cómo que no? Porque, no, no, no. ¿Te acordás de las Dubilovers? Las amantes de Dubilovers. Sí, pero se disolvió, me parece. Se disolvió. Se disolvió. Me parece que no llamó más nadie. Se peñaron las cabecillas. Claro. Las que formaban parte de la comisión. Claro. Algo así, ¿no? Sí, sí. Qué lástima, qué lástima. Ya terminó eso. Bueno, ¿hasta acá llegamos entonces con la pecera o vamos a...? O uno más. Uno más. Uno más. Uno más. ¿Cómo estamos con el cuarteto hoy, eh? Muy, muy cuartetero este lunes. Y ya se viene el juego musical, eh. Aquí en Decime que si vamos rapidito, un llamadito más. Vamos a ver si sale el día de hoy este increíble premio de la mano de Parlantes TDF. Si tienen la página de Instagram, si es que se resolvió el tema de Internet, por favor, la podemos mostrar. Así la gente también sabe quiénes son la gente detrás de este increíble premio, que son los auriculares inalámbricos Tonetan Vander. Sí, señor. Bueno, mientras esperamos ya la última comunicación. Mirá, ahí podés seguir en Instagram. En Instagram. Parlantes TDF, distribuidora oficial de la marca Tonetan Vander. Increíble, tecnología alemana. Van a poder ver ahí todos los productos que pueden conseguir, formas de pago y demás. Recordemos que sí se encuentran en la capital provincial, en la ciudad de Usovia, pero no hay ningún problema desde acá, desde Río Grande o desde Tolvín. Te podés comunicar con ellos gracias a esto, a las posibilidades que nos dan las redes sociales. Claro, particularmente hemos concretado una compra en donde, bueno, hoy lo que comúnmente usamos, ¿no? La transferencia de inmediato y al otro día ya tenés tu producto acá en tu casa. Perfecto. Así que, perfecto. La responsabilidad y la garantía o la calidad que tienen estos productos alemanes. Impresionante. Hola, ¿quién está del otro lado? Último llamado por las semillas de girasol. ¿Con quién hablamos? Hola. Hola, ¿sí quién habla? Mateo, ¿te puedo pedir un favor? ¿Le bajan el volumen al televisor? Sí. Dale, mil gracias. Me capo, Mateo. Genio, genio. Mateo, no pasa de los 11 años. ¿Vos decís? No sé, tengo la percepción. Capaz que... Sí, hoy, este mes cumplo 11. Mira, qué genio que sos. Estoy para una quiniela hoy. Eh, Mateo, ¿es la primera vez que llamás al programa? Eh, sí. ¡Vamos, Mateo! Bienvenido, decime que sí. Mateo, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Sí. ¿Hace cuánto tiempo miran el programa ahí en casa, más o menos? Eh, más o menos... Unos meses. Unos meses, está bien. ¿Y qué les parece el programa? ¿Les gusta? Sí. Qué lindo, bueno. ¿Y el premio que tenemos para la pecera? ¿Los auriculares te gustan? ¿Te coparon? Sí. ¡Eso! Mateo. Va por ahí, ¿eh? Sí, muy bueno. Mateo, te queremos conocer un poquito más de dónde nos estás llamando, de qué barrio, con quién estás en este momento en casa. Contanos. Sí, de Río Grande. ¿Del centro? Sí, del centro. Del centro. Perfecto. ¿Y con quién estás en casa ahora, en este momento? Contanos. Eh, con mi papá, mi hermana y mi mamá. Buenísimo. ¿Cómo se llama papá? Eh, Gabriel. Gabriel. ¿Mamá? Eh, Fabiana. Fabiana. ¿Y tu hermanita? Eh, no, hermano. Hermano. ¿Cómo se llama? Eh, Julián. 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 Perfecto. Bueno, a todos le damos la bienvenida aquí a nuestro programa y le agradecemos nuevamente por jugar con nosotros y pasar un lindo momento. Mateo. La última pregunta para Mateo. Sí, sí. ¿Hincha de...? Uh. Eh, Boca. Vamos, Mateo. Vamos, vamos. Eh, está bien. ¿Papá igual es de Boca? Eh, no, es de River. ¡Uy! Qué momento, eh. ¿Mamá es de Boca? Eh, sí. Mamá es de Boca. ¿Y el otro hermano? Eh, de River. Dos y dos. Dos y dos. Qué raro, ¿no? Qué raro. Sí. ¿Vos sabés que Micaela es de Boca? Sí. Sí, es complicado cuando vos sos muy fanático y tu hijo te sale del cuadro rival de toda la vida, ¿no? En definitiva elige el hijo también, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, ponele. Pero bueno, tiene que ser así, pero bueno. Está bien. Bueno, Mateo, ya pensaste, pensaste o pensaron cuántas semillas de girasol tenemos acá? Eh, sí. A ver. Bueno, contanos. Vamos, Marteo. Más de cinco, de cuatro mil. Eh, seis mil trescientos cuarenta y seis. Seis mil trescientos cuarenta y seis semillas. Seis mil trescientos cuarenta y seis. No, no, número incorrecto, Mateo, querido. Pero, Mateo, pueden llamar cuando quieran, no solamente en este juego, sino también en los demás. Y obviamente hay que seguir de cerca todos los números que se van tirando sobre este juego, sobre la cantidad de semillas, para, bueno, luego llamar y tener más chances de ganar, ¿vale? Sí. Mateo, vayan anotando todos los números, ¿dale? Sí. ¿Ya los tenés todos o querés que los repita? Eh, ya los tenemos todos. Listo. Perfecto. Bueno, Mateo, un abrazo. Un beso a toda la familia. Chau. Sí, chau. Nos vemos. Bien. Bueno, varios participantes nuevos en este juego. Sí. Se quieren llevar los auriculares toleta en panda. Claro. Claro, Matías, por ejemplo, que dijo que nos veía hace bastante tiempo. Sí. No se animaba, le daba vergüenza, pero vos le hiciste la pregunta clave. ¿Necesitas los auriculares? ¿Te gustan? Sí. Dijo, bueno, y Mateo también. Va bien, va bien. Qué lindo, qué lindo poder disfrutarnos. Sí, sí. Que alguien se los pueda llevar adivinando. Nosotros ya dimos, más o menos, cómo vamos a manejar el formato. Claro, claro. Las ayudas, no sé si en algún momento van a llegar tan rápido como sucedían con los otros elementos que teníamos dentro de la pecera. Así que, bueno. Claro, claro. Pero, bueno, muchas gracias nuevamente a la gente de Parlantes TDF. Así los encuentran en sus redes sociales, en Instagram, Parlantes TDF, para ver todos los productos de la marca Tonetan Bander. Y, bueno, obviamente, tienen la posibilidad de que ellos les entreguen este increíble premio. Se adivina la cantidad exacta de semillas. No te la puedo creer. ¿Una hora de programa? ¿Una hora de programa? ¿Ya pasó? Son las 18 horas y tenemos que hacer recién la primera pausa. Sí, señor. Vamos a la misma. Vamos a la misma. Bailando, cuarteto. Bailando, cuarteto, cuarteto, cuarteto.